Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo pasar una imagen a texto editable en Word. Tal y como estáis viendo a continuación, tengo esta imagen, que es básicamente una foto que le he hecho un libro, y quiero pasar el texto de la imagen editable a Word. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, lo primero que tendremos que hacer es abrir la aplicación de Microsoft Word y le daremos a documento en blanco. Una vez que creemos un documento en blanco, vamos a darle aquí, arriba a la izquierda, donde pone insertar, y vamos a darle a insertar imagen. Seleccionamos este dispositivo y ahora tendremos que seleccionar la imagen de este dispositivo. En mi caso, la imagen está aquí en descargas y sería esta. Le damos aquí a insertar y aquí tendríamos la imagen. Bien, pues este sería un archivo JPG. Ahora, lo que tendremos que hacer es pasar esta imagen que está en .jpg a PDF. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, muy fácil. Tendremos que darle nuevamente aquí, arriba a la izquierda, donde pone archivo. Y ahora le vamos a dar a guardar. ¿Cómo? Aquí tendremos que elegir la carpeta en la cual lo vamos a guardar. En mi caso, venga, descargas. Vamos a ponerle un nombre y aquí donde pone tipo, pone documento de Word, vamos a darle a PDF. Aquí, pues le pondremos un nombre, por ejemplo, en mi caso, doc2.pdf. Bien, y le vamos a dar a guardar. Bien, pues ya tendríamos lo que sería la imagen del texto convertido a PDF. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar esa imagen en PDF a texto editable en Word. ¿Cómo se hace? Pues mira, nuevamente vamos a abrir un documento en blanco nuevo. Le vamos a dar aquí a archivo, le damos a documento en blanco y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acudir aquí a vista y dentro de vista vamos a acudir al apartado de esquema. En esquema vamos a mostrar documento. Hacemos clic en mostrar documento y vamos a darle a insertar. ¿Y qué documento vamos a insertar? Pues el PDF que hemos convertido con el texto. Le vamos a dar aquí a abrir y la primera vez, pues nos va a aparecer esto. Word convertirá el PDF a documento Word editable. Le damos a aceptar y pone que esto puede tardar unos segundos. A veces puede tardar unos segundos, incluso puede llegar a un minuto. Y aquí ya vemos cómo se ha convertido lo que sería la imagen que la tengo que tener por aquí a un documento en texto en Word. ¿Veis? Y listo. Así sería todo. Así puedes pasar las imágenes que tengas en texto a texto editable en Microsoft Word. Y tú, ¿conocías este truco? Si quieres puedes dejar escrito en comentarios. No olvides darle un me gusta y suscribirte a TutuWin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, trucos y consejos para Microsoft Word. Y aquí arriba a la derecha hay el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!